En Pérez de León ocurre que las calles son de jurisdicción municipal, lo diferente es que existe una que cruza el centro del restaurante McDonald's al uno más y esta es una de jurisdicción nacional, es la llamada calle 243. Ingeniería de Tránsito es la que autorizará los cierres de esta y esta situación genera algunos problemas en la región. Sí, acá Pérez de León tiene una particularidad que es que tenemos en un centro de población como es el tema de las calles municipales en el centro de San Isidro, son de jurisdicción municipal, por lo tanto ellos tienen su autonomía municipal y toman las decisiones para hacer este tipo de situaciones, pero hay una particularidad con la que es la ruta que va de McDonald's al uno más, que es una ruta nacional, que es la ruta 243 que se llama, ahí esa viene a quedar fuera, lo que es la competencia municipal y ingeniería de tránsito que es el departamento encargado para autorizar los cierres correspondientes de la misma. Uno de esos conflictos es que se prohíbe en esta calle la ubicación de parquímetros o estacionamientos en la misma, no se pueden estacionar vehículos por esta zona, estos problemas en la legislación afectan al usuario que debe tener una prohibición concreta y esto no existe en esta calle determinada. Básicamente de acuerdo a los ingenieros cargados del tema dicen que por ser ruta nacional se prohíbe lo que es la ubicación de parquímetros, se prohíbe la ubicación de estacionamientos, entonces no pueden haber vehículos estacionados, ahorita la gran problemática que tenemos, usted sabe que para lo que es la legislación el usuario tiene que tener una prohibición clara y tácita de que no puede hacer alguna maniobra o infracción a la ley de tránsito, cosa que lamentablemente no se tiene claro ahorita en lo que es la ruta 243, se ha solicitado lo correspondiente tanto en demarcación vertical como horizontal. Lo único que existe allí es una línea amarilla para no estacionar y es con lo único concreto que puede trabajar un inspector de tráfico. En el momento lo único que tenemos es una señal de franja amarilla y una señal de no estacionamiento que es con lo que está trabajando el inspector de tránsito que es lo que está ahí, lamentablemente no, cuando se hicieron las, por así decirlo, el recarpeteo que se hizo ahí, no se vieron ese tipo de situaciones, entonces ahí de momento el oficial aplicaría lo que es la sanción por lo que es la demarcación tanto horizontal como vertical. A la espera del plan de reordenamiento vial o esperar a que se gestione lo que corresponda para que esta ruta pase a ser parte de la jurisdicción cantonal, es decir, de la administración municipal, asunto que no se ha solucionado hasta el momento.